Hola de nuevo, hacía tiempo del último vídeo. Desde Blackview me han enviado esta Tab 8e, que es la hermana pequeña de la Tab 8, la ASECAS, que se diferencia simplemente en que esta tiene 32 GB, la otra tiene 64 GB, este tiene 3 de RAM, la otra tiene 4 de RAM, y esta es Wi-Fi y la otra admite micro SIM, nano SIM en este caso. Pues he empezado a dar las características de esta Tableta, es muy económica, muy enfocada a uso multimedia, es decir, prácticamente para navegar, ver vídeos, ver plataformas de pago, tema Netflix, tema HBO, Prime, y juegos sencillos. Bueno, he probado el PUBG y no va mal en lo que es una configuración media. Dentro de la caja vamos a hacer lo que es realmente el unboxing, nos encontramos lo que es la Tableta en sí, que viene con una funda protectora. También nos encontramos, vamos a dar la vuelta, dentro de la caja nos encontramos el manual de usuario, nos encontramos el pinchito para la tarjeta micro SD que se puede colocar de hasta 128 GB. Tenemos un cargador de 2 A, 10 W, o sea que no es carga rápida pero no es tan lento como otros, unos auriculares tipo Apple, cable de carga USB tipo C, y un cable OTG para intercambiar datos y poder utilizar un ratón o un teclado aparte. En sí, en sí, en sí la tableta la tenemos aquí, vamos a sacarla de su funda protectora. Está fuerte, vamos a ver, la funda es muy muy parecida también, vamos a ampliar un poquito la imagen ahí, muy muy parecida a las que usa también Apple y bueno, que al final todos han copiado. La tableta en sí, aquí la tenéis, en la parte inferior tenemos los altavoces que son dual estéreo, también tenemos aquí unos pines magnéticos que se utiliza para un teclado, o una funda teclado que tiene en especial Blackview. En la parte izquierda tenemos los botones de encendido y de volumen, y luego también tenemos la carga, la entrada de carga tipo USB-C. En la parte superior tenemos justamente lo que es la bandejita de entrada, la bandeja de la micro SD de hasta 128, y la entrada jack para radio, o para auriculares, mejor dicho. En la parte trasera tenemos la cámara que es de 13 megapíxeles y que lleva también LED. Bueno, pues está fabricada en aleación de aluminio con marco plástico, el marco exterior es plástico, y la parte trasera la fabrican tanto en color dorado como en este gris plata, que está muy muy chulo. Pesa 537 gramos, aunque pone en la página web, en la descripción técnica, viene 600 gramos, son 537 gramos, y tiene unas dimensiones aproximadas de 25 por 16 por 9 milímetros. Los 9 milímetros, pues podríamos más o menos comparar con un móvil un poquito, un poco un pelín grueso, pero bueno, los 537 gramos apenas se notan. Monta un Android 10 muy 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 limpio, muy muy limpio, muy ágil, lo único que lleva así un poquito de extraño es ese juego de gemas y el Asphalt Nitro, luego yo le he puesto la CPU Z para ver lo que realmente monta por dentro, y el Pug Mobile para probarlo, que ahora lo vais a ver. En cuanto al almacenamiento, cuenta con 32 GB mediante un MMC, de los que 8 ya están ocupados por el sistema, por lo tanto tenemos 24 GB de almacenamiento para disponer de ellos. Monta también 3 GB de RAM, 1 GB menos que su hermana mayor, en RAM DDR4, que son más que suficientes para desempeñar su función. El procesador podría decir que es lo más flojito de esta tablet, porque monta un Octa-Core, pero de la casa Speedroom, un 9863A, tampoco conozco mucho, yo no conozco más el tema de Helio, no conozco más de Snapdragon, pero esto pues realmente lo desconozco, pero realmente probando un par de días, como he estado probando esta tableta, pues no está nada mal, son 4 núcleos corriendo a 1,6 y 4 núcleos corriendo a 1,2. Lo bueno que tiene es una GPU, la GPU que lleva, es una PowerVR-G8322, que tiene que estar ahí, ahí la tenemos, a ver si podemos cogerlo con él, ahí la tenemos, esa es la GPU que monta, la tarjeta gráfica podemos decir, y la verdad que está muy, muy bien para lo que es el dispositivo, porque por 123€, que creo que como se queda realmente en Amazon para comprarla, pues no está nada, nada mal. Con todas estas especificaciones, supera los 100.000 puntos en AnTuTu, que no está nada mal también, como he dicho antes, sobre todo por la combinación del procesador, la GPU y la RAM, que es lo que hace, GPU y RAM es lo que hace que el equipo vaya bastante, bastante bien. Bueno, pues monta un panel IPS con resolución Full HD de 10,1 pulgadas, 1920x1200, que se ve espectacular, a 225 dpi, que combinando con los altavoces estéreo, que os he enseñado antes en la parte inferior, podemos obtener una experiencia multimedia muy agradable, tanto para vídeo como para los ratos que le podemos echar jugando. En cuanto a conectividad, tenemos Wi-Fi en todas sus versiones, incluyendo la de 2,4 y 5 GHz, o sea, la dual. Monta Bluetooth 5.0, entrada USB tipo C, como hemos visto antes, soporta tarjetas SD de hasta 128 GB, aquí en la parte superior, una vez que carga la página, porque esta página también es dinámica, la de Blackview, y van apareciendo las imágenes. Vamos, va muy, muy, muy ligera, va muy, muy ágil, está muy, muy bien en cuanto al tema de navegación y multimedia. Lo que es la pantalla, combinado con los altavoces estéreo, que antes os he enseñado, en la parte inferior, podemos tener una experiencia de multimedia muy, muy agradable, tanto para vídeo como para los ratos que podemos echar jugando. Vamos a probar si tenemos por aquí el PUBG ya cargado. Ya está, ahora recopilando recursos. Vamos a omitir el vídeo. Ya estuve jugando un poquito ayer. Vamos a comenzar. Nos llega buena Wi-Fi, por lo que estoy viendo. Vale. Mientras carga ya todo lo que son los recursos del juego. Al principio, ahora, como van apareciendo jugadores, pues puede haber algún tipo de lag, pero luego va muy, muy, muy fluida. Venga, a ver si despegamos. Vamos a saltar. Vamos a probar. Vamos a probar. No puedes ver Va muy fluido No puedes ver Perfectamente de tener una buena experiencia de juego Con la Con la tarjeta gráfica Que llevan integrada Con la PowerVR Bueno pues eso ha sido Tema de fotografía Nos presenta una frontal De 5 megapíxeles Esta de aquí Esta de 5 megapíxeles Que no está nada mal para el tema de De videoconferencias De llamadas en Skype y tal Y luego tenemos La superior Que son de 13 Lo que pasa es que aquí Con esta iluminación tampoco es Lo más apropiado Para que lo veáis Esa es la de 13 No hace mal la foto Es aquí que por ejemplo Estamos haciendo la foto del teclado No sé si ahí se ha visto antes Esta es la Frontal De 5 megapíxeles La cámara también soporta Vídeo en Full HD A 30 frames por segundo Así que tampoco está No está mal Para una tableta de 120 y pocos euros Está muy bien En cuanto a la batería Creo que se queda un poquito justita Sus 6580 miliamperios Se queda ahí 4 o 5 horas Y le metes un poquito de caña Conclusión Es una tableta económica Con una configuración Muy ajustada Que para un uso cotidiano De trabajo Multimedia y juegos Al menos para mí Sí me ha convencido ¡Suscríbete al canal!